Se están realizando en Rosario series de ficción, serie de documentales y documentales unitarios que son los ganadores de la segunda edición del concurso federal impulsado por el Inca y el Consejo Asesor para Televisión Digital. Desde hace cuatro meses, Rosario se encuentra en rodaje permanente gracias al Plan Operativo de Promoción y Fomento de Contenidos Audiovisuales Digitales. Algunas de las producciones son Tras los Pasos del Hombre Bestia, un documental unitario, y El Hechicero y Otros Mundos, que son series de ocho capítulos para Televisión Digital Abierta. Bueno, Tras los Pasos del Hombre Bestia es un proyecto que aborda el rescate del cine rosarino, del inicio del cine de Rosario, y fue en una película perdida que había desaparecido y que hace, en el 2003, 2002, 2003, reaparece esa película y es la primera película de cine fantástico de Argentina. Por lo tanto, muchos libros de historia se tuvieron que volver a hacer. Pero no tan solo esa es la idea, la historia, la trama. En realidad también está hablando de los realizadores y de ese momento de la realización, de tener que armar una historia y tener tantos fragmentos de esa historia que a veces es muy difícil terminarla. Entonces serían los miedos de ese realizador en el proceso justamente de construcción de este relato. La historia se llama Otros Mundos, es una historia que cuenta los avatares de una niña de nueve años que intenta, a través de una ficción que crea imaginada, que materializa a través de su imaginación, trata de reunir nuevamente a toda su familia, a sus seres queridos, a todos los que componen su círculo social, trata de reunirlos con la ayuda, con la colaboración de criaturas, de diferentes personajes que van apareciendo inventados por ella. El Hechicero es una miniserie de ocho capítulos que cuenta la historia de tres amigos que compran un verero en un remate, hoy justamente, en la escena que se va a realizar, lo compran a un precio bastante insólito, puesto que sobre este verero circulan algunas versiones un tanto raras o enigmáticas. Y a poco de zarpar, estos amigos encuentran, medio escondidos dentro del barco, un cuaderno, manuscrito, que es en realidad el diario, la bitácora de la tripulación anterior, que va revelando día a día cuál fue el derrotero de ellos, y en definitiva ellos van interesándose en la vida de estos personajes y tratando de desentrañar qué les ocurrió, cómo terminaron, dónde, con la salvedad que este diario no tiene el final, o sea, ellos no han podido ser los cronistas de su propio final. En definitiva lo que hacen estos tres amigos es seguir el mismo camino, quizás el mismo destino, de estos cuatro muchachos que desaparecieron misteriosamente. Como complemento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, estos concursos están haciendo historia en la generación de contenidos audiovisuales argentinos. Son parte de una política que lleva adelante el Gobierno Nacional para democratizar la comunicación y hacer realidad el derecho a que cada lugar de nuestro país tenga su espacio en la televisión digital argentina. Y lo más interesante que yo veo dentro de toda esta nueva arquitectura de concursos y posibilidades de realización es que tiene una constancia. El año pasado ya se estuvo filmando lo mismo, este año no volvió a tocar la posibilidad de realizar este tipo de proyectos duraderos. La verdad que el tema de la televisión digital y a partir de estos proyectos de fomento, tanto lo que está saliendo del instituto, como también lo que está haciendo a partir de los polos audiovisuales, que es otra línea también de trabajo, ha incrementado profundamente el tema de la producción audiovisual. Y si a eso también le sumamos, nosotros la oportunidad también de haber trabajado y de haber producido cosas que antes eran muy difíciles de hacer, que haber incorporado a la televisión local abierta, haber empezado a hacer proyectos para la televisión, como por ejemplo Canal Encuentro, Paka Paka, otro tipo de canales nacionales, de cadena nacional. Bueno, creo que estamos en un momento muy interesante para la producción.